Después de tener todo un día viciado con esta nueva temporada, hoy vamos a conocer si esta es la mejor temporada que ha sacado Fortnite o es la peor temporada que hemos tenido hasta este momento. También vamos a ver cómo las cosas nuevas mejoran esta temporada, así que si te interesa saber mi opinión sobre esta nueva temporada, por favor quédate. Recuerda usar el código de creador si te compras el nuevo pase de batalla, así que no agregando nada más, vamos con el video. Como te mencioné crack, después de todo un día jugando esta nueva temporada, he descubierto muchas cosas. Muchas cosas nuevas, muchas cosas buenas y muchas cosas malas. Empecemos por la primera. Este nuevo pase de batalla es un acierto total. En todos los juegos siempre llega una temporada de cosas futuristas y esta vez le ha tocado a Fortnite Battle Royale. Todo este pase de batalla está compuesto por cosas futuristas, por ovnis, marcianoides y cosas bastante extrañas, pero entre todo este pase destacan dos skins. Dos skins bastante amadas y bastante esperadas. Bueno, una es esperada y la otra se lió de la nada. Estamos hablando de la skin de Superman y la skin de Rick Sanchez. Estas dos skins son lo mejor de este pase de batalla, pero hay algo malo de lo que se están quejando muchos, porque Rick Sanchez está en este pase de batalla. Muchas personas simplemente pasaron desapercibidas, vieron que era una muy buena skin, que incluso les gustó que Rick estuviera dentro de Fortnite, pero muchos otros sujetos, igual que los que no les gustaba que Kratos estuviera dentro de Fortnite, se están quejando argumentando que Rick nunca estaría dentro de este videojuego, pues bueno, ya ha estado dentro de Minecraft y nunca lo hemos visto quejarse. Simplemente que Rick esté en este pase de batalla es simplemente por la temática de la temporada, al ser cosas del espacio, cosas futuristas y cosas de viajes estelares. Un acierto total en este nuevo pase de batalla. Lo único por lo que siento que no encaja perfectamente es simplemente por la forma caricaturesca, y es que bueno, es un estilo genial, pero de verdad parece un mod dentro de este juego. Sí, de verdad, parecen esos mods que incluso sueles ver dentro de los juegos de Resident Evil. Se ve algo extraño, es una skin algo extraña a la cual no te acostumbras a saber, pero en un momento cuando ya empiezas a jugar y empiezas a ver estas skins dentro de Fortnite, pasarán desapercibidas y al final vas a terminar acostumbrándote, aunque de verdad parece un mod. Esto es lo mejor de este pase de batalla, aunque sucede algo extraño, y es que al tener dos personajes bastante importantes, hace que los dos personajes pasen un poco desapercibidos. Aunque es maravilloso tener la skin de Superman y la skin de Rick juntos en el mismo pase, de verdad ninguno deja de impresionar a otro, y es que la skin de Superman es bastante buena, pero también la skin de Rick es bastante genial, creo que simplemente debieron haber tomado una skin para ponerla dentro del pase de batalla. Al momento de poner dos skins, hace que las dos skins no destaquen por nada, las dos skins son geniales, pero al final no te terminas de creer que estos personajes estén dentro de Fortnite, que incluso si estos dos personajes están, me hace suponer que cualquier cosa puede estar dentro de este videojuego. En algún momento tal vez veamos la skin de Sonic, la skin de Homero Simpson o alguna skin bastante extraña. Bueno, en sí, el pase de batalla es genial. A mí me encanta, pero como te menciono, muchos sujetos se están quejando que Fortnite está dejando de ser un juego normal a convertirse en un juego comercial, lo cual ya hacía desde capítulos anteriores. El modo de juego y el gameplay ha cambiado. Como siempre en todas las temporadas, Fortnite nos acostumbra a poner cosas nuevas, y en esta nueva temporada de cosas alienígenas tenemos nuevas armas, y por supuesto nuevos vehículos. Un vehículo que está algo roto, y es que este vehículo spammer, esta nave espacial, está un poco chetada. Tiene muy poca vida, pero lo malo es que tiene tres vidas, así que al momento de hacerle daño simplemente caerá al suelo, se recuperará y podrá tener nueva vida. Además que la bola de plasma que tiene al momento de disparar es bastante molesta, de hecho si tú eres una persona normal y vas caminando por ahí, simplemente basta que una nave te empiece a espamear estas bolas de energía y así podrá eliminarte. Aunque aquí te recomiendo un consejo, al momento de que una nave espacial te abduzca, simplemente tienes que disparar a la cabina, esto le hará un daño directo y podrás matar al sujeto, una forma bastante fácil de acabar con estas naves espaciales. De hecho lo mejor que tienes que hacer es siempre ponerte abajo de la nave espacial. Si te pones a un lado de la nave, todos los sujetos te podrán disparar con estas bolas de plasma y así poder hacerte mucho daño, pero si te pones en la parte de abajo, el sujeto tratará de abducirte y es el momento de eliminarlo. También la movilidad se ha mejorado con el regreso de las lanzaderas, y es que de verdad esto de la movilidad le hacía mucha falta al juego. Es increíble y es bastante nostálgico poder llevar lanzaderas dentro de tu inventario, estas no sirven simplemente para rushear, para escapar o para subirnos a las naves espaciales, porque sí, te puedes subir a las naves y así poder eliminarlos. Otra forma de matar a estos sujetos, cambiando de tema con las armas pero siguiendo con la temática del gameplay, las armas llegan a cambiar todo el meta, y es que tenemos armas bastante novedosas, varias armas que tienen habilidades diferentes, y es que de verdad cada una nos ayuda en cada una de las situaciones, siendo la mejor arma el cañón de Riel, el cual es un sniper sacado del videojuego de Halo, y es que de verdad tiene la misma función, un sniper el cual puedes cargar y hacer demasiado daño. Un sniper que llega a cambiar todo el meta y de verdad llega a mejorar muchas cosas. Y la siguiente cosa es poder cambiar de armas, poder cambiar tu escopeta táctica por una escopeta de palanca, poder cambiar un subfusil normal por un subfusil de fuego rápido, o poder cambiar un AR por una AUG. De verdad esto es lo mejor que pudo entregar esta temporada, que incluso Fortnite en su página de novedades dice que llegarán nuevas armas, nuevas armas que siguieran surgiendo conforme avance la temporada, con lo cual me hace suponer, ¿qué pasará cuando tengamos una pistola de mecha? ¿Esta se podrá cambiar por otra arma? ¿Por cuál arma se podrá cambiar? Esto me pasa también la duda con otras armas, y es que ¿qué nuevas armas podremos tener dentro de Fortnite? De hecho siento que Fortnite está atravesando la mejor temporada con las mejores armas. Tenemos una gran variedad de donde elegir, poder crear metas bastante extraños y poder divertirnos con cualquier arma, porque así Fortnite no nos obliga a seguir la temática de la temporada, podemos tener cualquier tipo de armas y esperemos lleguen mejores. Así que resumiéndolo todo, ¿esta es muy buena temporada? Pues la verdad es que siento que no sería la mejor temporada, pero es una temporada bastante divertida. Una temporada que siguió la temática de las temporadas pasadas, al tratar de conservar las mejoras, lo cual a mí me gusta mucho. De hecho me hubiera gustado que hubieran seguido las armas primitivas, pero esto en una forma de poder tener muchas más armas. Pero bueno, esto no se puede del todo y siento que esta es una muy buena temporada, con la cual espero ver más. De verdad quiero ver qué nuevas armas llegan y qué nuevas skin pueden salir. Por cierto, mi skin favorita es la skin del robot, una skin bastante fea, pero que a mí me gusta. También déjame aquí abajo tu opinión sobre qué piensas del pase de batalla, qué piensas de las nuevas armas y qué piensas en realidad del juego. ¿Las nuevas ciudades te gustan o qué es lo mejor que ha dejado esta temporada? Déjamelo aquí abajo, te dejaré un corazón y así otros suscriptores o otros que comenten pueden leer tu comentario. Así que bueno, espero te haya gustado el video, déjame aquí abajo tu opinión de esta nueva temporada. Espero te haya gustado y seguiremos creando mucho mejor contenido. También déjame aquí abajo ideas para siguientes tops. Así que bueno, y tan leches ya yo fui Ángeles Lags y nos vemos en el siguiente video. Y adiós crack. ¡Gracias!